Yeah Intento dos, invento bien tranquilo, es mortífero mi sound O tranquilo, podes vos llamarme la voz Yo soy loco con el cocodrilo cuando agarro el micrófono Soy un psycho, el mundo es like en acción Disparo jargo cuando rimo, bien tranquilo mi don Yo lo combino, combino en bidón Y termidor también, es hardcore y mi rap lo llevo en la piel No es retrabarme, solo pensar una rima Pero no soy un gendarme cuando estoy en la tarima Clavo con el autoestima, yo golpeo como es lima Es mi manera que es particular y te mata encima Yo me muevo mucho más que tranquilo Tengo rap hip hop en gasset y hasta en Vilnius Y los discos los dejo en los meniscos Para saltar hago rap, para rapear, no pa' bailar en discos ¿Me entienden? Que papo MC nunca se vende, es rap independiente Con las rimas bien calientes como lava volcán Y a mi me llaman el titán Traje la crema de crema y se graba desde el volcán Ya sonamos gigante, ya no sonamos pequeño Seguro en el parlante voy sacando mi diseño Cumpliendo mi sueño, como le voy poniendo siempre empeño Cada vez que llego al micrófono siempre me adueño Mister punchline es la escena como te quema Como te llega desplega yo tengo la rima más suprema Voy sacando ya con el beatbox que me acomoda Porque yo estoy en el rap y nunca empecé por moda Yo soy el maestro Yoda Tengo poderes mentales, líricas verbales Frases ya subliminales, entra y sale Yo te saco de todo el sistema El ser va llegando con el jico en las venas Voy sacando líricas veloces, atroces Te comen ya los altaposes, líricas de los feroces Van llegando ya de una, remeciendo las tribunas Rap real, improvisación y sin la pluma Yo soy Pablo Neruda, tal vez Violeta Parra Cuando yo improviso guacho, vengo como una chicharra Para golpearte fuerte, cuando me capo de la muerte Va llegando el Kaiser, poniendo estilo con materia inerte Así yo saco rap, siempre de verdad Batalla de maestros dominando la capital Dominamos la capital, porque yo cuando rapeo mato tu oxipital Yo soy un letal, un animal feroz Cuando yo improviso siempre lo hago con flow Este es mi estilo, tú no te culpes Cuando puede que yo sea un carabinero que multe Cristo febril sale del escombro Tengo al diablo en mi hombro Yo no me escondo de la gente falsa Mi conciencia vacila y no descansa ¿Qué sabes tú de hacer tranzas? ¿Qué sabes de Jesús y sus falsas alabanzas? No tienes idea de la calle Solo te interesa aparecer en un flyer Y si aparezco yo es porque me piden No para ser un rapero Justin Bieber Ni ahí con lo que tú opines Si antes te vestías con bling blines Representando al pueblo de Chile Cristo febril ya tira sus misiles Dile que puede que se contradigan Yo soy de otra liga, yo juego en el Wigan Más allá del mar Mediterráneo Cristo febril siempre ocupa su cráneo Soy un subterráneo animal anti-empate Yo voy al mar y mato al Kraken Le saqué el corazón a David John Y aquí en el microphone te enseñé lo que es Flow